Acelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. A Liam Gallagher parece que le sobra tiempo luego de haber disuelto VDI, su última banda, y decidió armar un supergrupo, en este caso con Roger Deltreit de The Who, con su ex baterista de Oasis, Zach Starkey, y también con Jan Rudy de The Lightning Seeds. Todavía no tienen nombre, pero sí ya tienen fecha de presentación. Van a estar compartiendo cartel en la televisión junto a The Stone Roses y Blue. I'm on my feet, let me breathe, let me speak, I'm at home, I'm alive, pulsing veins, prophesize, list the light, in the dark, all you see, is the spot, all you feel. Esto es In Your Face.